ya está disponible el nuevo fase 7 pro la versión 2 el mejor windows 7 que puedes tener en este 2021 así es que qué les parece si nos vamos con la intro y comencemos con este vídeo y voy a ponerse todos como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo porque bueno quiero destacar que no todo es windows 11 y noticias sobre las actualizaciones si hay que destacar que hace un par de semanas ya está disponible la versión número 2 de 4 es 7 pro un windows 7 que es modificado y adaptado para pc tradicionales o también para pc de bajos recursos aplicando una máxima optimización y bueno hay que destacarlo claro que sí también todos los créditos oficiales son directamente para tester machine modificador de sistemas y claro los enlaces tanto de la iso de fastweb la versión 7 que es la versión pro la versión 2 estarán abajo ahí en la descripción en la versión x86 o también la x64 con bot 7 pero también con bot 10 que justamente es la que estaré probando todo estará directamente ahí abajo en la descripción así es que pues dicho todo eso sin duda me han contado realizar vídeos acerca de esta clase de entusiastas que realizan las modificaciones en los sistemas que pueden llamar dentro comillado los windows desatendidos así es que toca turno de hablar acerca de el fan sube 7 que justamente ya le había realizado un vídeo anteriormente la versión 1 sin duda fue un vídeo épico en esta ocasión lo ha actualizado y déjame decirte que está sensacional la instalación es muy convencional a lo que ya estamos acostumbrados más sin embargo pues justamente cuando se termina esa instalación nos topamos con lo sensacional de este sistema que sería la integración al asistente en la versión 2.9 como dotar y bueno varias mejoras en la selección para el usuario así es que dicho esto vamos a esperar un poco a que termine lo que es el proceso en cuanto a la instalación que es la totalmente la normal de un windows 7 que es tradicional y posteriormente ya pasamos directamente al asistente para ver qué es lo que tiene de nuevo vale pues ya después de esto ya tenemos aquí lo que es el asistente tal cual pues ahí está todo adaptado nueva interfaz del asistente me dice la selección de lo que es el disco duro seleccionó lo que es el ssd me hace ciertas preguntas obviamente estarás viendo algo para que sea demasiado rápido porque no quiero que se haga demasiado largo este vídeo pero son ciertas preguntas indispensables para que esto se haga más agilizado para que se haga totalmente optimizado personalizado de acuerdo a las necesidades del usuario te pide la personalización a instalar ciertos temas si quieres instalar lo que ese menú contextual ahí el extendido también claro que sí así es que hay que darle directamente clic ahí la instalación y seleccionar el tipo de optimización que deseas llámese game y llámese oficina llámese el modo ligero la selección es directamente a la prioridad de cada usuario así es que aplicado todo esto ya es cuestión justamente de darle el siguiente y empieza ahí la optimización de la pc habilitando las opciones de personalización habilitando lo que es los ajustes en cuanto a la selección del disco duro que seleccionaste y obviamente dicho todo esto se prepara todo para configurar el equipo y ahora sí tener un windows 7 que como he dicho es adaptado versión 2021 versión que se llama fase 7 pro versión 2 así es que bueno tal cual como he dicho esto es maravilloso del asistente que ha sido totalmente pues magníficamente actualizado y estaremos viendo cómo es que juega el papel en la interfaz del usuario vale pues ya estamos aquí en el falso de 7 pro la versión 2 y mira pues ya todo configurado después del asistente en su versión 2.9 pues mira ya lo tenemos aquí justamente como aplique ese tema el cual me lo decía en la pregunta inicial del asistente pues aquí lo obtengo por ejemplo podemos ver aquí esto que obviamente tenemos lo que es este sin duda menú extendible totalmente configurable este doc así es que por ejemplo ahí lo tengo lo he configurado previamente para que se ocultar automáticamente pero podemos configurarlo tal cual ahora bien podemos observar que tenemos aquí algún tema de alguna piel por ejemplo ahí de remitir y por ejemplo si lo yo no lo quiero hoy entre poder aquí me lo está desapareciendo si yo le doy directamente clic a alguno de ellos le puedo dar directamente clic ahí en el caso de que no los quieras bueno no pasa absolutamente nada en el caso de que no los quieras pero por ejemplo aquí tenemos básicamente esta parte justamente pues mira podemos configurarlo tal cual aquí por ejemplo en el caso de que simplemente le damos clic derecho tenemos aquí lo que son las utilidades acá por ejemplo buscador de archivos men reduc aquí algunos de los programas clásicos que venían ya con la versión inicial del paso es pero también podemos observar que se han añadido más composiciones aquí simple y sencillo lo recomendable es poder visitar lo que es el sitio oficial y el grupo oficial de tester machine donde suben básicamente todo acerca del paso de 7 y de otros sistemas así es que directamente te lo recomiendo y de igual manera los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción lo más clásico que tenemos ahí en el modo de los gadgets en el modo de personalizar el modo de arranque seguro y por ejemplo si mantenemos presionado lo que es la tecla shift ahí clic derecho podemos ubicarnos en que ya obtenemos diversas herramientas que se han añadido extensas así es que podríamos observar que en herramientas eliminador de archivos temporales reiniciar el explorador de archivos el bloqueador de ratón y teclado mostrar ocultar archivos de carpetas ocultas reconstruir el caché de iconos herramientas de sistema lo clásico del sistema opciones de apagado utilidades herramientas de disco que también se han añadido pues diversos programas hay que son utilizables sin dudas recomendables aquí la información del sistema herramientas de gaming para poder grabar la pantalla herramientas de internet de dns jumper driver tool también y bueno sin dudas han añadido más composiciones de programas hay que destacarlo tiene también el soporte extendido para lo que son las actualizaciones se va y paz ese que también está totalmente añadido y habría que destacar también que está totalmente optimizado aparte en el caso de que te falle lo que es el menú extendible en el caso de que veas que los iconos no se cargaron correctamente luego de aplicar lo que son la configuración después del asistente pues mira tienes aquí el reparador del menú que básicamente con un clic así simple sencillo ya te lo repara nuevamente vuelves a cargar y ya de este modo obtendrías básicamente todo de manera sensacional de manera aquí tenemos un archivo del m acerca del paso o es que te lo dice gracias por descargarlo creado por tester machine claro que si los enlaces van a estar abajo como lo he dicho en la descripción y el consumo más o menos en torno de los 400 a 500 megabytes de ram así es que esto lo hace un sistema que como he dicho es sensacional en la cuestión del rendimiento para pc de bajos recursos o pc es tradicionales enfocadas tanto para lo que es el gaming a modo oficina pues ahí puedes aplicarlo directamente así es que esto está sensacional y algo también que me parece maravilloso es que le integraron lo que son los iconos de windows 10 21 h 2 añadidos acá los podríamos observar temas añadidos también claro que sí para que la composición de este sistema sea acorde al 2021 eso me parece elegante fresco no podríamos hay tal cual observar y podemos componer por ejemplo aquí simplemente pues son algunas de las presentaciones algunos de los temas clásicos que tienen por ahí por ejemplo y bueno acá los temas instalados añadidos que sin duda están magníficos así es que pues ya lo sabes te voy a ser dejado todos los enlaces abajo ahí en la descripción totalmente como he dicho integrado lo que es en el framework el 4.8 direct más visual c++ también pues básicamente integrado la herramienta de smart fix para solucionador de problemas en caso de que tengas alguna dificultad y bueno los nuevos temas aparte de lo que es el drivers usb 3.0 y genérico para lo que es intel amd y las últimas actualizaciones del sistema operativo están totalmente añadidas como he dicho por el bypass también sustentado con el soporte extendido así es que en esa parte no hay ninguna clase de dificultad para utilizar lo que es un windows 7 si un windows 7 es adaptado pero sin duda sensacional ahí para el 2021 así es que ya sabes todos los enlaces van a estar abajo en la descripción sin duda me parece algo magnífico ahí pudiéramos estar observando lo que es el smart fix y es que nada por ejemplo aquí tenemos lo que es el smart fix tool la versión 2.3 puntos 15 que bueno aquí por ejemplo reiniciar el equipo y ejecutar el programa para solucionar cualquier clase de problemática cualquier clase de error y como he dicho todos los enlaces en comentario fijado y también en descripción ahora sí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo master tutus fuera peace out